Bueno, ay Agustina, ahora comenzando Comenzando acá, bueno, ahí va la chica La chica, este, acá, bueno, recién acabo de salir de la radio del programa, este, ¿cómo se llama? La mezcla perfecta, Luciana La mezcla perfecta Bueno, acá con mi amiga Agustina, a mi Agustina no se va tan rápido Bueno, parán, si te adelantamos un toque Bueno, ahí está, a ver Bueno, ahí está Bueno, Agustina, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿qué te pareció? Demasiado contenta ¿Qué te parecieron los videos? Me dijiste que tú estabas viendo Sí, los estuve viendo, la verdad me gustó muchísimo Porque es una muy buena alternativa la que tuvieron con Paola De incluir más que nada a los jóvenes, de querer saber un poco más De lo que es para ellos Bueno, la juventud hoy en día, de los proyectos que puedan tener y su bendición más que nada Exactamente Bueno, Agustina, justo que hablaste de deseos Sí ¿Qué le deseas a los jóvenes en esta Navidad? A aquellos jóvenes que nos están viendo Y no tan solo jóvenes, ¿no? Sino personas también que nos ven en general Y deseo lluvia de bendiciones más que nada Deseo que Dios, el niño Jesús, bendigan sus hogares Con las mejores cosas Que traten de robar más que nada por esas personas que capaz que no van a estar pasando bien Sin si tengan sus enfermedades y todo lo demás Más que nada eso, ¿viste? Sí El tema de bendiciones en ese aspecto Porque si vamos al caso de enfermedades Hoy en día hay muchísimas cosas que de la nada surgen Y hay veces que te terminan quitando algo bastante preciado La verdad que sí, ¿no? Sí Y bueno, este, otro mensaje que le quieras dar a los jóvenes Hazle algo para los jóvenes Vos que nos decís Vos como joven Algo Viviendo tu plena juventud Y bueno, contándole, contándole, Jala Contándole a la gente de que Agustina Es, este, una de las periodistas que tiene el programa, este, la mezcla perfecta Entonces, bueno, yo creo que vamos a parar acá un ratito porque está muy caliente Bueno, ya hay el sol nosotros haciendo el video del día de hoy Pero bueno, Agustina A ver, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes? Vos, pero vos como joven Bueno, vos como joven Que disfruten Que vean que su tiempo vale oro Que lo proyecten en cosas que realmente valgan la pena Y más que nada que vean un futuro para ellos Que no se lleguen estancados Que los sueños se hacen, se cumplen Se hacen reales Y que no dejen que nadie corte esas alas Con las que ellos puedan volar, digamos En el aspecto de estudios, trabajos O proyectos así que tengan para cada uno Bien Y bueno, en este que se aproxima ya ¿Cuántos días estamos de la noche buena? 4 días de la noche buena 5 días para la Navidad Año nuevo tenemos después de la Navidad una semana más Tenemos 6 días prácticamente Para Año Nuevo, ¿qué te propones? Para Año Nuevo Y mira, hace poco hice un escrito Que está en mi perfil Por si querés pasar a leerlo Dale No, no espero nada De cosas que me pueda atraer un año nuevo No quiero hacerme tampoco ilusiones Con algo que O proyectos en sí Que sé que solamente yo los puedo crear Y solo yo puedo elegir el camino por el que voy a ir Bien Así que creo que Más que nada Lo que espero para Año Nuevo Seguir teniendo bien a mi familia Seguir estando bien yo Y bueno Andar como siempre me viste Con sonrisa, oreja, oreja Y demostrarle Como te dije En tu plena juventud A todos Que no por una simple cosa Es como que se te viene el mundo en sí Exactamente Hay que saber Sino que seguir adelante Porque en un año Te pueden pasar millones de cosas Y en un año También vas a saber afrontar Ese millón de cosas Que te pasa Sí, la verdad O sea, afrontar muchas cosas Este, como te decía Nosotros como jóvenes Nos caemos Nos volvemos a levantar Sí Nos volvemos a caer Pero hay que aprender también Exactamente A caerse y volver a levantarse Porque cuesta O sea, ¿no? Cuesta Cuesta y bastante O chocarse con esa misma pared Una y otra y otra vez Hasta que uno lo pueda pasar Claro Cuesta y bastante Porque creo que uno también como Eh... Joven Lo pasaste Sí Como cada uno Lo puede estar pasando en estos momentos Pero... No... No dejen que eso lo... Los detenga Bien Sino más bien tener esa fuerza Esa fuerza de volumbre De seguir adelante Y poder levantarse Poder levantarse Y retomar con todas las fuerzas Exactamente Bueno, Agustina Bueno, Lucina Este... Aquí Me sacaste... Me sacaste de un previsto Y la verdad Te agradezco Porque a veces Hace falta Tener un poquito Como yo siempre dije Para mí esto es el cable a tierra mío Y yo creo que el de varios Viene ser el cable a tierra Puede ser Puede ser Puede ser Mira, yo hace muchísimo no me subo en una bicicleta Hace mucho no ando en bicicleta Hoy... Agustina volvió a andar en bicicleta Encima era una bici prestada Sí, encima en bici prestada Me quedé chiquita Por cierto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Agustina Damos una vueltita a la plaza Vale Y este... Mientras vamos dando la vuelta Te dejo esta consigna Contanos Contanos a nosotros Sí ¿Cómo te preparas? O ¿Cómo quieres prepararte Para vivir esta Navidad Y este año nuevo? Bueno Vamos a comenzar entonces Ay, déjame que suba Bueno, espero que vayas Y salgamos Eso, ahí está Bueno, prepararme para esta Navidad Y este año nuevo Creo que este año un poco difícil Por el tema económico Pero feliz por otro Porque sé que tengo a mi familia Sé que no estarán todos En esa misma mesa Pero sí tengo a las personas Más importantes de mi vida ahí Y no tengo muchas expectativas De lo que podría llegar a ser Porque dicen que Lo que vos planeás A veces no te sale Sí Y es mejor no planearlo Para que eso salga magnífico Exactamente Porque me hacen Sin ir más lejos Hoy esto no fue planeado No Literalmente esto No, no fue Y para año nuevo Empezar un año Cargado de energías buenas Que es lo que me está faltando Que es lo que me está faltando Últimamente Renovar Mis vibras Saber un poquito más De Más que nada Reflexionar No saber Sino reflexionar Todo lo que pasé En un año En un año Y no querer cambiarlo En la radio En la radio En la radio Comentar Esta iniciativa mía Y de Paola De poder Compartir con ustedes Lo que nosotros Como jóvenes Tenemos Nuestra vida Nuestras cosas Y este Cómo nos preparamos Para vivir la Navidad Y qué es lo que queremos Para un año nuevo O qué es lo que buscamos En este nuevo año Bueno Agustina Bueno Un saludo para todos Desde acá Desde Argentina San José Catamarca Un saludo A Santa María Ahí está Bueno Corregimos San José Santa María Catamarca Argentina Para aquellos que Los ven fuera Desde lo que es Argentina Un saludo Enorme Grande Y bueno Hasta un próximo Capítulo De Entre Ruedas Hacemos una carrerita Una carrerita Dale Estoy muy bien Bueno gente Nos vemos